María, dice CH4 más CL2 Dice, calcula la entalpía de raseg estándar utilizando las entalpías de enlace y las entalpías de formación estándar que están en las tablas que ayer hicimos era de mezclar pero te pueden dar las entalpías de formación que es esta tabla a ver aquí está no, estas son las de enlace aquí está entalpía de formación entonces tú coges y la entalpía de esta sería ojo cuidado, cuando la hace a partir de la entalpía de formación la entalpía de la reacción es la entalpía de formación de los productos menos la de los reactivos multiplicada por su coeficiente si lo tuviera ah, que no lo hemos ajustado ¿está ajustado o no? sí, está ajustado ¿vale? hay que ajustarla ¿pero entonces? ¿y no te lo multiplico? no, es que esta es uno todo bueno, ¿pero si fuera otro número? si fuera otro número lo pon aquí delante es la entalpía de formación menos entonces vamos buscando aquí lo que molaría María ¿sabe lo que es? que viniera aquí no ¿eh? no me lo voy a inventar está feo pero más feo está no ponerlo en el libro no viene bueno, me lo invento pone menos 300 más ASCL menos 92,3 menos CS4 y el cloro es 0 ¿vale? no, espera el cloro es 0 y ya está pero ¿pero de verdad sería tónico o de...? sí si es si es anderreal tiene que responder al ver si es adjetivo tiene que... ¿haga otra deslace o deslaces te quedó claro? ¿de la escuela de ayer? sí entonces entonces ¿qué hace otro que encuentre uno más complicado y recuerda que cuando tiene aquí un 2 lo que te da al final lo tiene que dividir entre 2 y te piden la entalpía de no sé qué ¿te acuerdas que lo hicimos aquí? sí, sí las demás si la ajusta y te da el doble tienes que dividirla entre 2 porque lo hicimos ayer los dos ejercicios dividirla entre 2 porque tenía un 2 delante